¡Ay, castígame con ella, Dios! Nunca en persigual. ¡Guapísima! ¡Ay, castígame con ella, Dios! ¿Y esa qué? Parece monja caminando. No ve a nadie, ni sonríe. Ay, ya me caigo gorda. Solo espero que no vaya a estar en mi salón. Bueno, pero de que es guapísima, hermosísima lo es. Aparte como que tiene porte de modelo, ¿no? ¿Modelo? Ay, ajá. Hola, Max. Bienvenida a tu primer día de clases de la universidad. No, ¿ya viste al novio que se carga la maldita esa? No, no puede ser, le tocó una estrozanona a esa. Jóvenes, a sus lugares, por favor. Jóvenes, por favor, pasen a sentarse. Voy a ser su maestro de psicología. Así que bienvenidos. No, Dorotea, el maestro es un mangazo. Apartado para mí, guau. Así es un mangazo de ir a la escuela. A ver, Porcel, el primer día nos vamos a presentar. Vamos a decir nuestros nombres, de qué preparatoria venimos. Vamos a empezar por ti. Vas. Hola a todos, yo soy Dorotea Flores del Valle. ¿Y cómo te fue en la universidad, Marisol? Bien, mamá. Algunos maestros me felicitaron por las calificaciones con las que egresé en la preparatoria. Desean que así continúe en la universidad. Ay, qué bien, carnalita. Y Max, ¿por qué no vino hoy contigo? ¿Va a venir más tarde? No sé si vaya a venir. No me dijo. Y no vino porque tenía algo que hacer con su papá. Y a ustedes, ¿cómo les fue en su primer día de clases? Pues, bien, bien. Ya sabes, me hice amigo de los nuevos del salón. Ah, y me aceptaron en el equipo de gimnasia de la escuela. ¡Qué bien, hijo! Te felicito. Pues, a mí, en mi primer día de suco, me fue muy bien. Conocí a nuevas chicas y también a chicos muy guapos. ¡Oh, sí! ¿Qué par es que no tienes permiso para andar de novia, por favor? Marisol tuvo novio desde la secundaria. Porque está con Max desde la secundaria, ¿no? Tu hermana se hizo novia de Max cuando estaba en tercero. Tú vas entrando primero, mi vida. Y no vas a la escuela a buscar novios, sino a estudiar. Sí, sí, como digas. ¿Estás entendiendo? Como digas. Ya, cómame. ¿Qué tal las clases? Bien. ¿Y ya has hecho amigos? No, amigos no. Y amigas tampoco, aunque algunas son lindas y me buscan. Ah, muy bien. Vámonos a la cooperativa. Aquí está. Tu malteada y tu hamburguesa. Gracias, Max. Come, que se va a enfriar. Aprovecha, Marisol. ¿Quién es ese y por qué te saludó? ¿Es tu compañero de clases o qué? No, es mi maestro de psicología. Mucho cuidadito, Marisol. Pues en la tarde me comunico contigo para hacer la tarea por videollamada, ¿vale? Sí, Lola. Y la vamos a hacer súper bien para sacarnos un 10. Ay, sí, amiga. Creí que no ibas a salir nunca del salón. Ya estaba a punto de entrar por ti. Me tardé en salir porque estaba anotando la tarea. ¿Verdad, Lola? Sí. Hola, yo soy Lola y soy amiga de Marisol. Bueno, apenas hoy nos hicimos amigas. Tú eres su novio, ¿verdad? Sí. Desde la secundaria. Vámonos, amor. Yo muero de hambre. Sí, vámonos. Hasta mañana, amiga. Y ya le dije claramente a Marisol. Amigas puede tener las que quiera en la escuela, pero ni un solo amigo. ¿Sí? Marisol ya lo sabe, Max. Sí, no me va, suegra. Sí, Max. ¿Y tú qué, Hugo? ¿Para cuándo nos vas a presentar una novia? Como que ya te estás tardando, ¿no? ¿O qué? ¿Nos tienes una sorpresita? Hugo se está dedicando de lleno al deporte, Max. No estoy hablando con usted, suegra. Deje que él me conteste. ¿O qué? ¿Nos tienes una sorpresita? Tiene arrugas la camisa. Pero... ¡Vuelve a pancharla! Sí, por favor. No me vayas a pegar, nada más te lo pido. ¡No! ¡Muévete! Y si no quieres que le siga, plánchala y viena. Porque por cada arruga que tenga, un golpe te voy a dar. Ya llegué. ¿Y ahora qué hizo, Madre? Maldita la hora en que me fijé en ella, teniendo a tantas viejas atrás de mí. Y apúrate, ¿eh? Porque no pienso llegar tarde a la pachanga del barrio por tu culpa. Buena para nada. Perdóname, perdóname. Y plánchale a mi hijo también, que se va conmigo al bailongo. Va a haber muchas pollitas, mi hijo. Porque aquí la del compromiso es tu vieja, ¿eh? Así es, jefe. Así es. Para ponernos a tono. Ya dijiste salud, ¿no? Salud. Y es así como la psicología, ciencia que estudia los procesos mentales, las percepciones, las sensaciones y el comportamiento del ser humano, actúa en relación con el medio ambiente y social que lo rodea. Y con esto, damos por terminado el tema. Muy bien, Lola. Muy bien, Marisol. Las felicito. Les voy a dar tres puntos extra en el bimestre. Pueden pasar a sus lugares. Vale, chavos. Es exactamente así como quiero que sean todas las presentaciones. Ese es el ejemplo. Lo máximo que voy a dar en el bimestre son tres puntos. Así que tienen un gran reto para superar la presentación de sus compañeras. ¿Está bien? ¡Guau! Tú sí estás en los mejores promedios del cuadro de honor, amiga. También deberías estar tú. Marisol, en que a veces es el primer lugar. Felicidades. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Porque aparte de que eres bellísima, la más guapa para mí. Eres un género. No. ¿Pasa algo, amiga? Nada. Solo que no me gusta que me tomen fotos. ¿Segura es eso? Me he dado cuenta que no le hablas a los hombres y que los evitas. Te lo dije, Dorotea. Esa se cree mucho porque es la más aplicada de todos. Y porque es la más bonita de todas. A los hombres se les cae la baba de la boca cuando la ven. Hola, Marisol. ¿Puedo sentarme? ¿Me gustas algo? ¿Te traigo un café, un jugo? ¿Para acompañarnos? No, 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 gracias. ¿Pasa algo, Marisol? Sí, sí pasa. ¿Qué haces sentado al lado de mi novia? ¿Qué? Te pregunté. ¿Qué haces con mi novia en el recesor? Le voy a seguir sus jueguitos, Maximiliano. Con permiso. No, Max. Max, por favor. No porque seas maestro voy a permitirte que le tire los perros a mi novia. No voy a pelear. Eres una gallina. ¿Qué está pasando aquí? Maestro Emiliano, los dos, acompáñenme a la dirección. No voy a permitir este tipo de enfrentamientos en el plantel. Ni usted como maestro, ni usted como alumno. Este evento es el primero y el último. Otro espectáculo como el de hoy y serán expulsados del plantel. Sí, señor. Por mi parte le ofrezco una disculpa. Esto no debió de ser. Usted, maestro Emiliano, será sancionado académicamente. Y usted, Maximiliano, por una semana hará labor comunitaria en la escuela. ¿Cómo? La sanción debe ser igual para los dos. No estoy de acuerdo. El que esté de acuerdo o no me tiene sin cuidado. Aquí el que pone las sanciones soy yo. Pueden retirarse. Con permiso, señor. Esto no termina aquí. No es verdad. Te estoy diciendo que no. ¿Por qué le permitiste que se sentara a tu lado? Tú se lo pediste, ¿verdad? No, yo no le pedí. Yo no le pedí que se sentara conmigo, te lo juro. ¡Cállate! ¡No le pegues a mi hija! Tú no te metas. Esto es entre su hija y yo. ¡No toques a mi mamá! ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no puedes mirar a los hombres? Hablarles. ¿Por qué me provocas, Marisol? ¿Por qué? ¡Yo no te provoco! Yo no miro a ningún hombre. No les hablo. Y al profesor Emiliano solo le hablo en el salón, en clases. Te lo juro. Te coqueteaste. Le sonreíste. ¡Yo te vi! ¡Yo te vi! Sabes que no puedes sonreírle a ningún hombre, sea quien sea. Es la última vez. ¿Te queda claro? ¡La última! Sí, Max. Perdóname, no va a volver a pasar. Te amo tanto que no soporto que nadie te vea, que nadie te hable. Ni mucho menos que tú los veas o les hables. Sí, tú eres mía, Marisol. Solo mía. ¿Cuántas veces tengo que decirte que aquí se hace lo que yo digo porque el que manda aquí soy yo? ¿Cuántas? Perdóname. Y a usted. Es la última vez que se lo permito, suegra. Y a ti, a la siguiente te rompo las patas a golpes para ver si así logras entender. ¿Qué haces acá? Estoy como estúpido buscándote en toda la escuela. ¿Te vas a ver con alguien o qué? Con nadie, Max, te lo juro. Yo te estaba esperando a ti, pero como no te viene el pasillo del salón, pues pensé que ibas a estar en el estacionamiento. Tú me esperas allá. Siempre allá. Si tardo diez horas en llegar por ti, allá me esperas. A ver, señor. No le voy a permitir que la trate así. Por favor, no se meta, profesor. No, por supuesto que me voy a meter, Marisol. No te voy a dejar que trates así a una mujer. Ahora sí te voy a mandar, Luzo. ¡Ella no está sola! ¡No está sola! ¿Por qué tuvo que intervenir, profesor? Perdón, pero no me iba a dar la media vuelta e irme como si nada estuviera pasando, Marisol. Pues ahora me va a ir peor. Señora, perdóname, yo solamente la defendí de ese cavernícule. Gracias por defenderla, maestro. No sabe lo que significa para mí el verla llorar todos los días por su relación con Max. Mi hija no es feliz con él. No sabe lo que hemos sufrido desde que se hicieron novios. Y yo no he sabido qué hacer para ayudarla. Es que ese desgraciado golpeó a mi hermana. Maltrató a mi mamá hasta mí. No sé por qué no lo deja, no sé por qué no lo termina. No lo termina porque le tiene mucho miedo. ¿O no, mamá? Tienes que vengarte, hijo. Esos dos ya tienen algo que ver. ¿Y tú aquí? De cornudo, de estúpido. A ver, ¿por qué Marisol estaba afuera? ¿Por qué estaba con él? ¿Por qué él la defiende tanto? ¿Por qué esos dos entienden? Esa maldita me las va a pagar. Y él también. Me las van a pagar. Te dije que era una hipócrita. Esa de Santa no tiene nada. El agua manse es la peor. Mira la sorpresa que se tenía guardada la santa. La inocente. La ejemplar. Lola, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos me están viendo así? Hay un video pornográfico circulando en internet. ¿Dónde estás tú? Teniendo relaciones con un hombre. Sí, soy yo. Estoy para su otro ruido porno, chiquita. Ya lo dije. Esa música muerta de santa no tiene nada. Resulto actriz porno. Esa música muerta de santa no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Fue Max. Él subió el video. Él fue. No tiene nada. ¿Qué haces aquí? No quiero verte. Por tu culpa ese imbécil me destrozó la cara a golpes y me rompió la nariz. Vine a pedirte y a exigirte que bajes el video que subiste a Internet. Bájalo, Max, bájalo. ¿Video? ¿En Internet? No sé de qué me hablas. Pero si hay un video tuyo en Internet, seguramente que cualquiera de tus amantes lo subió. Porque está claro que te acostabas con muchos, ¿no? ¿Con cuántos me engañaste? ¿Con cuántos, maldita cualquiera? Fuiste tú quien lo subió. Compruébame que yo lo subí. Anda, compruébamelo. Tú eras el único hombre en mi vida. Solo contigo he tenido sexo. ¿Y por qué me obligabas a tenerlo? Tú me grababas y me tomabas fotos mientras lo hacíamos. Por favor, Max, bájalo. Por favor, te lo suplico. Nunca. Ese es tu castigo por haberme traicionado. Por haberme hecho un corno. ¿Con cuántos te acostaste? ¿Con cuántos, dime? Con nadie, te lo juro. Mentira. ¿Y el profesor ese qué? ¿Por algo te defendió, no? No tengo nada que ver con él, te lo juro. Por favor, bájalo, te lo ruego. Es lo que una cualquiera se merece. Que todos te vean como lo que eres una cualquiera. Porque santa no eres. ¿Desde cuándo me engañabas? ¿Con cuántos te metiste? El no saberlo me queda por dentro. Me hierve la sangre y hasta ganas de matarte me dan. Tu rostro no sale en ese video, pero yo sí. Y cada vez que alguien lo ve y le pone un me gusta a ese video, me viola. Cada vez que alguien me manda un mensaje acosándome, me viola. Todos me violan. Al insultarme. Al agredirme. Y es muy, muy doloroso para mí. Es muy humillante. Es ofensivo, es... No lo voy a borrar. Y lárgate. Porque si te quedas un minuto más, me voy a levantar. Y aunque me muera del dolor, te voy a matar. Lárgate. ¡Lárgate ya! Marisol, hija, ¿qué pasa? Voy a entrar. Marisol, hija, ¿qué fue lo que te hizo Max que desde ayer estás así? Vete, mamá. Déjame sola, quiero estar sola. No, hija, no me voy a ir. Me duele verte así. Es que no sé cómo ayudarte. No lo sé. Hija, mi vida, te amo tanto. Tienes que comer, Marisol, por favor. Desde ayer no has comido nada. Eso no está bien. Anda, come. Si no quiere comer, que no coma, mamá. Llevas todo el día rogándole. Ya las dos me cansaron. Dulce. Dulce, ¿qué, mamá? Es la verdad. No ha ido a la escuela desde ayer. No ha comido desde ayer. Se la ha pasado llorando. Ni cómo ayudarla si no quiere hablar. En eso tienes razón, Dulce. Debes decirnos qué te pasa, por favor. ¿Por qué estás así? Porque algo le hizo Max. Es obvio. Todo lo malo que pasa en esta casa es por culpa de Max. ¿O no, Marisol? Él ha hecho de esta casa un verdadero infierno. Es el que manda, el que grita, el que golpea en la mesa. Lo que te hizo ahora debe ser mucho más grave que eso, ¿no, hermana? Cuéntanos. ¿Qué es esto, Marisol? ¿Qué es eso? ¿Eres tú la del video pornográfico? ¿Eres tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dulce! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.